La décima edición de los campus científicos de verano promovidos por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología han sido inaugurados en Valencia por la Ministra de Educación y Formación Profesional y el Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades. En Valencia, el programa se enmarca dentro de las actividades realizadas por VLF Campus Valencia. La Politécnica de Valencia y la Universidad de Valencia acogerán durante el mes de julio a 120 estudiantes de todo el país que podrán descubrir sus vocaciones científicas en los campos de la física, la química, las matemáticas o la tecnología y física médica. Para mí lo fundamental y es lo que buscamos en estos campus es que descubráis lo que más os apasiona. Para ser excelente en cualquier ámbito de la vida no conoceréis a ninguna persona que sea excelente en un ámbito que no le apasione lo que hace. Tenéis que descubrir lo que os apasiona y esto es el objetivo de estos campus. El programa va dirigido a estudiantes de cuarto de ESO y primero de bachillerato y lo realizarán 1.500 personas de las más de 6.000 que lo han solicitado. Entre sus objetivos está aumentar el número de mujeres científicas. Necesitamos, como aquí se ha dicho, más ingenieros. Necesitamos más ingenieras. Muchas más. Necesitamos más físicos y físicas. Y más matemáticos y matemáticas. Necesitamos químicos y químicas. Por supuesto, todos esos conocimientos tienen que tener una finalidad humanista. Porque el conocimiento sin el buen comportamiento no es nada. Nuestro conocimiento tiene que ir siempre orientado a mejorar el bienestar de las personas. Creemos que se necesitan más talentos de calidad superior en ingeniería de los que tenemos y intentamos pescar también en el ámbito de las chicas que quizás no hayan pensado en ello. La visita de los ministros, acompañados de los rectores de las dos universidades públicas de la ciudad, el conseller de Educación, la consellera de Universidades y el alcalde de Valencia, ha comenzado en la Universitat Politècnica de València con la visita al mural dedicado a la investigadora Margarita Salas que decora la fachada del rectorado. A continuación, la comitiva ha dado la bienvenida a los más de 1.500 niños y niñas que participan durante el mes de julio en la Escola d'Estiu de la Universitat Politècnica de València.